Cuando uno vive en comunidad o en la familia, o recuerdo yo en el tipo del seminario, recuerdo que siempre los formadores nos decían mucho cuidado con eso de la corrección fraterna, eso de si tu hermano pega, corrígelo, si no llama a otros dos, si no ponlo delante de la comunidad y si no dalo por perdido. Y la realidad es que en nuestra iglesia tenemos tanto cuidado con la corrección fraterna que muchas veces ni siquiera la practicamos. Y podemos ver incluso que se hunde el barco de la vida de nuestro hermano que tenemos al lado y por no ofenderle no le decimos nada. Pero a veces pasamos al lado completamente opuesto y es que pretendemos intentar señalar, corregir, ayudar a todo el mundo, pero sin estar nosotros dispuestos a dejar que el Señor nos convierta, que es de lo que nos habla el Evangelio de hoy. Y pienso que ni un extremo es bueno para nuestra fe y para la fe de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestra comunidad y de la iglesia en general, ni el otro tampoco. Porque al final hace o que nos dejemos hundirnos o que nos destruyamos unos a otros. Quería decir una cosa sencilla porque a veces en estas imágenes que pasan por internet, por whatsapp y tal, dicen la viga del ojo no es una viga de un edificio. Está hablando de la mota y la viga está hablando de un contexto, por ejemplo, donde se está aventando la paja. Te puede entrar polvo, te puede entrar un trozo de paja, pequeñito, eso es la viga. Eso es la viga. Cierro el paréntesis, será una aclaración terminológica. Igual que cuando dices, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, no está hablando de una aguja de coser. Está hablando de la puerta de la muralla. Pero para que nos ayude a entender un poco mejor lo que está pasando. Mirad, el Señor nos llama a dejarnos nosotros sanar, a dejarnos nosotros iluminar, para poder después ayudar al hermano. Porque no dice, no le quites la mota. Dice, dice, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. No dice que no ayudes a tu hermano a limpiar su mirada. Dice que primero dejes que la tuya sea limpiada. Esto es importante. Para poder animar a otro a entrar en un proceso de conversión, primero necesitas tú entrar en este mismo proceso de conversión. Por una cosa muy sencilla. Cuando tú pretendes ayudar a alguien sin reconocer de tú mismo pobre y pecador, normalmente tiendes a ayudarlo desde la soberbia. En el fondo, ayudas al otro porque te crees mejor. Y como soy mejor, puedo ayudarte. Cuando tú has descubierto que no eres mejor que nadie, y has vivido la ceguera del espíritu, y has comido el polvo de tus pecados, entonces cuando vas a ayudar a otro, lo haces de una manera muy distinta. Puedes tener misericordia con él porque has experimentado que el Señor ha tenido misericordia contigo. Y ya puedes ver el pecado, por grande que sea en el otro, que no lo juzgas, sino que lo amas de verdad. Porque sabes, como decíamos hace unos días en la misa del domingo, que tú no eres mejor. Que realmente no lo eres. No porque lo digas, no, yo no soy mejor que nadie, yo soy el peor. No, no, no una falsa humildad así de bulto. No, no, porque realmente eres consciente de tu pobreza y de que alguien te ha limpiado y te ha sanado y te ha dicho, como decía el Señor el domingo, efetá, y ha abierto tus ojos y tus oídos, y entonces puedes hacer lo otro. Porque si no, te sitúas ante el otro con la soberbia y cuando vas a ayudar a otro desde la soberbia, lo normal es que el otro se revuelva. Eso es lo habitual. Cuando tú vienes desde arriba y decirle, yo te ayudaré, lo normal es que el otro le diga, tú de qué me vas a ayudar a mí, déjame en paz. Pero cuando el otro percibe que tú no le estás diciendo desde arriba, sino que tú experimentas tu pobreza, yo me acuerdo una vez, estando en el seminario y pedí una ayuda muy concreta para un problema muy concreto a un sacerdote. Y él me dijo, mira, antes de empezar a ayudarte en este problema, quiero contarte cómo ha vivido yo en mi vida ese problema. Digo, para que veas que lo que voy a hacer, el acompañamiento que voy a hacer contigo no lo he aprendido en los libros. Es lo que el Señor ha hecho conmigo. Y voy a ayudarte a caminar si tú quieres. Pero sabiendo que no soy mejor que tú. A mí me edificó muchísimo aquello. Y me ayudó muchísimo. No me escandalizó. Sino que, al contrario, me dio esperanza. Porque me hizo descubrir que realmente él no estaba teorizando. Ni estaba poniéndose por encima de mí. Sino que estaba diciendo, alguien bajó a mi infierno, me cogió de la mano y me sacó. Y ahora yo puedo hacer este camino porque alguien me lo ha enseñado. Bajar a los infiernos de los otros, tomarlos de la mano y acompañarlos a la vida. Qué distinto es. ¿Y cómo se hace esto? Pues mirad, la sanación, la luz en los ojos, podríamos decir, mirando el Evangelio de hoy, viene por la gracia de Dios. Es un regalo. La palabra gracia en sí misma nos habla de que es algo que se nos da. Gratuitamente. Que no podemos conseguir por nuestras fuerzas. Sin embargo, la teología católica, la Iglesia católica siempre ha creído lo que dice San Agustín. Que Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Que para poder realmente ser salvados, necesita Dios la cooperación de cada uno. Que respondamos a su gracia, pidiéndola, acogiéndola, trabajando en ella, dejándonos transformar por ella. Por eso, la fe en el cristianismo va unida a las obras. Todo es gracia. Porque sabemos que sin la gracia de Dios no podríamos hacer ni obras. Pero necesitamos responder a esta gracia con las obras de la fe, con las obras que se expresan en el amor. Dice San Pablo, la fe que actúa por la caridad. Lo dice también Santo Tomás de Aquino. Y esto es de lo que habla San Pablo en la primera lectura. No habla de un voluntarismo. No habla de decir, yo voy a conseguir el cielo, yo voy a ganar el cielo. Mira, el cielo lo ha ganado Jesucristo para todos. Pero es verdad que tú tienes que correr tu carrera. Es un misterio. ¿En qué proporción? Dios hace el 50% y nosotros el otro 50%. Dios hace el 80% y nosotros el 20%. Dios hace el 90% y nosotros el 10%. Dios hace el 99% y nosotros el 1%. Pues no. Hubo un momento en la iglesia en que no sé qué papa fue, prohibió estas discusiones. Creo que eran entre los molinistas y los vallecianos. ¿En qué proporción actúa la gracia de Dios y en qué proporción respondemos nosotros? Mira, Dios actúa al 100% y necesita tu 100%. Así de sencillo. A lo mejor tu 100% solo es decirle, Señor, ayúdame. O a lo mejor tu 100% realmente es poder hacer algo concreto. El Señor sabrá cuál es el de cada uno y tú necesitas discernirlo y descubrirlo. Pero Dios lo da todo por ti. Los amó hasta el extremo. Pero requiere de ti una respuesta de la totalidad de tu persona. Que tú le digas, Señor, yo te entrego toda mi vida. Yo quiero responder con todo mi ser, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis deseos, con mi memoria, mi inteligencia, mi voluntad. Como dice San Ignacio de Loyola, tomad, Señor, y recibid mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Con toda mi vida, poner las manos de Dios para poder responder. Por eso dice San Pablo, oye, si estos hombres en el estadio corren para ganar una carrera, ¿cómo no vamos nosotros a correr para llegar al cielo? ¿Cómo no vamos a poner todos los medios que estén en nuestras manos? Los que no estén en nuestras manos, no. Pero los que sí que estén en nuestras manos, ¿cómo no vamos a ponerlos para responder al amor y a la gracia que Dios nos regala? ¿Cómo vamos a estar columpiándonos o durmiéndonos en los laureles mientras el Señor lo está dando todo por nosotros? Dice, no, vamos a correr. Y dice San Pablo esta expresión, Yo golpeo mi cuerpo, me impongo toda clase de privaciones. esto, en la tradición católica tiene un nombre y se llama ascesis. No está muy de moda. No está muy de moda. Y además, puede ser incluso peligrosa si se cae en el voluntarismo, en el pensar que Dios me va a dar su amor porque yo hago muchas cosas. Mira, la ascesis es todo aquello que en nuestra vida nos ayuda a no dejarnos llevar por nuestras apetencias. Nos ayuda a poner freno a las tentaciones. no solo parando el pecado, sino parando a veces cosas que pueden no ser malas pero que sabemos que me ayuda a evitarlas para fortalecer mi voluntad, para defenderme de los ataques del enemigo, para preservar mis sentidos, para cuidar lo que escucho, lo que veo, lo que como, las cosas que hago, las conversaciones que tengo. Esto es la ascesis. Incluso tocando mi cuerpo con el ayuno, incluso en la tradición de la iglesia y en algunas redes de la iglesia está más presente. A veces con pequeños dolores incluso despertando al cuerpo, con los cilicios. Hay gente que escucha esto y se escandaliza. Bueno, hay gente que hace cosas peores en el mundo, por ejemplo, sexual y nadie se escandaliza. ¿No? Sí. ¿Para qué? ¿Porque el cuerpo es malo? No. ¿Porque tengo que castigarme? No. ¿Porque siendo consciente de mi debilidad y queriendo responder a la gracia de Dios? Sé que el Señor nos da medios para poder vivirlo. Por eso la iglesia nos recuerda el ayuno, especialmente todos los viernes del año el ayuno de carne que se puede cambiar por una obra de misericordia o por algún tipo de sacrificio. En cuaresma una abstinencia total de carne. El ayuno del miércoles de ceniza, del viernes santo, también, ¿no? A través de la espiritual de Medjugorje nos ha llegado este ayuno de los miércoles y los viernes a pan y agua. También el poder hacer pequeñas mortificaciones a veces corporales. No porque tenga que ganarme el amor de Dios. Repito, el amor de Dios no se gana. El amor de Dios nos lo ha dado y nos lo ha dado desbordantemente, sino por ayudarme en mi debilidad. No porque a través de las tesis y de estas prácticas de comer un poco menos, de renunciar a algo que me apetece, de tener una postura menos cómoda que la que tendría. No sé, cosas sencillas que conviene ver también en acompañamiento espiritual para que realmente me ayuden y no me sobrevezcan más. Pero, lo repito otra vez, no para ganarme el amor de Dios, sino para frenar las pasiones de la carne, para poner una traba a las tentaciones del mundo. Gente que dice, no, todo vale. Bueno, San Pablo dice, todo me es lícito, soy libre, Dios me ha hecho libre, puedo hacer lo que quiera, pero no todo me conviene. Tendré que ver si esto me conviene o no. Oye, ¿hay algún problema con quedarme por la noche viendo una serie o una telenovela? Pues a lo mejor no. O a lo mejor sí. Necesitarás descubrirlo. A lo mejor después por la mañana no puedes rezar y levantarte un poco antes de trabajar porque te quedas por la noche demasiado tiempo. O a lo mejor ese rato que te quedas por la noche y no te vas a acostarte con tu mujer o con tu varido o no lo aprovechas para rezar las completas o para hacer un examen de conciencia, está mermándote en tu lucha espiritual o en tu relación matrimonial. Bueno, pues habrá que ver. ¿Es pecado en sí mismo quedarse viendo una serie? Pues seguramente no. ¿Me conviene y me ayuda? Pues tendré que verlo. Tendré que valorarlo. Golpeo mi cuerpo, dice San Pablo. No sea que habiendo predicado a otros quede yo descalificado. Hoy celebramos la memoria también de un gran santo, San Juan Crisóstomo, que tuvo la misión de ayudar a tantos con su predicación, con su palabra, ayudándolos a quitar la mota del ojo, ayudándolos a correr la carrera. Yo os invito, no quiero alargarme más, entonces, que los que sepáis cómo o si no podéis buscar en Google o en la aplicación de la liturgia de las horas o en el libro de la liturgia de las horas, que podáis leer y meditar la segunda lectura del oficio de lecturas de San Juan Crisóstomo. Porque pienso que es una palabra preciosa de ánimo y de esperanza. Dice, no tengo nada que permer, no temo a nadie, no me preocupa nada de este mundo, me río de todo. Porque, ¿qué me va a venir la muerte? No temo a la muerte. ¿Qué me prometen riquezas? Es que no envidio riquezas. Dice, si para mí la vida es Cristo y morir una gran... es una lectura preciosa de una humilidad suya que nos puede ayudar mucho, junto con las lecturas de hoy, especialmente la primera lectura, a crecer en este ánimo, en este deseo. Señor, es que me llamas a ser santa, es que me llamas a ser santo. Ayer hablaba con una persona y me decía, yo rezo para que mis hijos no sean... Y me decía una cosa, ¿no? Ni mis nietos ni mi descendencia. Y yo, no, no, tú reza para que tus hijos sean santos. Digo, porque si no son esos, pero luego son, yo qué sé, unos maltratadores o unos alcohólicos de que te ha servido que no sean aquello, ¿no? O sea, ¿no? Tú reza para que tus hijos... Dice, hombre, santos a lo mejor no llegan a tanto. Digo, que sí, que sí, que Dios nos llama a todos a ser santos. No apuntemos al cinco, apuntemos al diez y luego llegaremos donde Dios quiera. Él pondrá todo lo que nos falta, tranquilos. Pero nosotros vivamos con la conciencia de que el Señor nos llama una vida en plenitud. A vivir al máximo. No nos conformemos con componentes, con mediocridades, con medias tintas. Pidamos al Señor la gracia y un espíritu, el espíritu de los santos, que es un espíritu de totalidad, de vivir del todo. No nos conformemos. Que el Señor, el Espíritu Santo nos conduzca y nos empuje siempre a más, a más fe, a más esperanza, a más caridad, a más santidad. Que así sea.